Música Música ¡Bla, bla, bla! ¡Pu in bitte! ¡Bla, bla, bla! Yo no te oí, blablablabla Grité tu nombre Bla, bla, bla Yo no te oí, blablablabla Con pie y la puertus Bla, bla, bla No te oí, blablabla ¡Mira! ¡Mira la carrera! ¡No te oí, blablabla! Son mis carreras No me da, no me da, no me da, no me da